¿Qué es el compromiso y el convencimiento sobre la importancia de impulsar el desarrollo y el crecimiento sostenible de los micro, pequeños y medianos empresarios? Dentro de ese compromiso, nosotros hemos venido impulsando la participación de los emprendedores productivos en todo el país. Para efectos de esta asamblea, se hizo una convocatoria a través de diferentes instrumentos que nosotros tenemos implementados. Uno, el directorio de compras locales. Allí están registrados más de 3.500 empresarios. Igualmente, a través de los programas como Ecopetrol Emprende, que desarrolla la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial Sostenible. También lo hicimos a través del programa de diversidad, equidad e inclusión de la Vicepresidencia de Talento Humano. A través de los programas que desarrolla la Fundación G de Ecopetrol y a través de los programas de emprendimientos productivos diversos de la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios. A través de esos instrumentos convocamos a más de 1.500 empresarios. 88 acataron la convocatoria y de esos 88 aplicando algunos criterios que tienen que ver con ser empresas legalmente constituidas, ser microempresarios y estar constituidas por poblaciones que han tenido dificultades para el acceso al empresariado, para el acceso a los negocios. De esos 88, terminamos seleccionando 22 empresarios. Hay que decir también que ellos cumplen con las disposiciones legales, como por ejemplo, las disposiciones del INVIMA, los certificados que las acreditan para poder llevar sus bienes y sus servicios a todas las comunidades. Estos 22 empresarios que están aquí presentes representan las diferentes aristas de nuestro programa de diversidad, inclusión y equidad. Estoy atraviéndome fundamentalmente a género, a etnias, a discapacidad, a reconciliación, a orientación sexual. Aquí están representados 14 municipios de 10 departamentos del país y más de 4.000 familias se ven beneficiadas con estos emprendimientos. Es una forma de reconocer que en la cadena de abastecimiento todos tenemos oportunidad. Y no solo las empresas que se dedican a los aspectos propios de la industria, sino que a través de la proveeduría y ofrecer sus bienes y sus servicios podemos nosotros permitir que crezcan y se incorporen otros pequeños empresarios. Ese es el objetivo que hemos tenido y que creo que estamos logrando. Hemos desarrollado este programa desde el 2020. Se han vinculado más de 1.319 empresarios y ellos han realizado negocios por más de 79.000 millones de pesos.